El evento, Supervisión de Infraestructura Hospitalaria INSINSABI, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, el Director de Prestaciones Médicas del INSS, Víctor Hugo Borja Aburto, el Alcalde de Coyoacán, Ciudad de México, Manuel Negrete Arias. Asimismo, damos la bienvenida al personal médico, a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes, señor Presidente de la República. Buenas tardes al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, al alcalde de Coyoacán y al equipo médico del Seguro Social. Quiero informarle a usted, señor Presidente, y a quien nos escucha, que tenemos ya desde hace algunos meses una coordinación con las distintas instituciones de salud públicas e incluso también con las privadas, con el IMSS, con el Issste, con la Secretaría de Salud, actualmente también con la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí en la Ciudad de México, el día de ayer se reportaron 327 casos de COVID, 757 casos sospechosos y lamentablemente 13 defunciones. Estamos coordinados con las instituciones públicas del Gobierno de México y estamos trabajando por un lado en todas las acciones preventivas desde esta campaña de Quédate en Casa, apoyos que hemos dado desde el Gobierno de la Ciudad de México, así mismo como las llamadas de Locatel, el SMS, que permiten a la gente tener contacto con un médico vía telefónica para resolver todos sus cuestionamientos y darles indicaciones y al mismo tiempo trabajando para poder atender a los enfermos graves. En coordinación, la ciudad puede llegar a tener, en este mes que nos hemos venido preparando, 400 unidades de cuidados intensivos para poder coordinarnos con todo el Gobierno de México y atender adecuadamente a toda la población en la zona metropolitana del Valle de México. Gracias. Enseguida, hace uso de la palabra el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor Presidente. Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, doctora, un gusto saludarla. Y desde luego también al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete. Nos acompaña en este momento aquí el doctor Víctor Hugo Borja, Director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Déjeme decirle, presidente, que hoy estamos enfrentando a este extraño enemigo que la fuerza, la solidaridad, el compromiso de la gente del Seguro Social se hace notar todo el tiempo. Y en 13 días, en este lugar, habrá personal nuestro, habrá gente muy, muy comprometida poniendo manos a la obra. Lo mencionábamos ya en Tlaxiaco y aquí es pertinente decirlo también. Sabemos que ellos están y estarán haciendo valer su juramento, su vocación y que esas manos que van a dar la batalla tenemos que cuidarlas mucho. Van a ser manos de los auxiliares de enfermería que van a estar asistiendo a los pacientes, las manos de un auxiliar de laboratorio o de un personal de limpieza, higiene, que es fundamental que mantenga limpio y esterilizado los espacios, las manos de los camilleros que van a toda prisa o las manos del cocinero técnico que tiene que estar listo para poder dar de comer a nuestro personal. Las manos de la enfermera especialista, de la enfermera general, las manos del inaloterapeuta, del laboratorista que complementan el tratamiento, del manejador de alimentos, del médico general y del médico no familiar y del médico especialista también, del químico, de los técnicos polivalentes, de las enfermeras, de los enfermeros desde luego y de los radiólogos. Y como lo hemos mencionado y lo ha dicho también, nos lo ha dicho siempre el doctor Borja, nuestro director de prestaciones médicas y un gran epidemiólogo, pues hay que echarles la mano a ellos también y echarles las manos por un lado desde la sociedad, como lo hemos señalado antes, echarles la mano lavándonos las nuestras en este momento, echarles las manos a ellos, saludando hoy, pues no dándonos la mano, sino llevándonosla al lado izquierdo del pecho donde está nuestro corazón y también hacerlo con la famosa sana distancia. Hoy, presidente, si me lo permite, quisiera presentarle aquí este plan de preparación y respuesta institucional ante el COVID-19 del Instituto Mexicano del Seguro Social de todo el país. Desde luego, esta parte del Hospital General de Zona, la Clínica 32 de aquí de Villacuapa, es parte fundamental, pero forma parte de todo un entramado que empezó ya hace tiempo. Esta es nuestra infraestructura médica que va a estar a disposición del tema de COVID. COVID. Es prácticamente toda la potencia del Seguro Social, las 25 unidades médicas de alta especialidad, 236 hospitales de segundo nivel. ¿Por qué son 236? Hay algunos que no entran en este momento. Las clínicas de mama, los lugares donde están las terapias de rehabilitación y 1.521 unidades de medicina familiar. A esto sumamos a nuestro programa IMSS-Bienestar con la totalidad de sus 80 hospitales, como ya lo pudo ver en el modelo que está en Tlaxiaco y ya está puesto en marcha, y 3.622 unidades médicas rurales y una fuerza laboral de 430 mil personas. Si podemos ver la siguiente, por favor. Esto, a partir de lo que nos han señalado todo el equipo de especialistas, de científicos que acompañan sus decisiones, presidente, nos da que el Seguro Social estará atendiendo al 48 por ciento de la población de todo el país. Esto es 61 millones 327 mil personas. De ellos, el cálculo que han hecho los epidemiólogos con una tasa de ataque del punto 5 nos da que van a estar en algún momento enfermos cerca de 306 mil pacientes, de los cuales van a buscar atención 214 mil. Ahora, eso no significa que todos van a estar hospitalizados. La gran mayoría, como usted mismo lo ha señalado, presidente, van a estar teniendo su padecimiento los días en los que tengan esta enfermedad desde sus casas. Van a ser pacientes ambulatorios. ¿Cuáles son los casos graves? Son cerca de 42 mil en toda esta etapa del tiempo. Y de esos 42 mil, 30 mil necesitarán hospitalización. Una cama de hospital con las atenciones y la atención médica de esa cama. Y 12 mil en todo este tiempo que van a tener la necesidad de estar en una unidad de cuidados intensivos, es decir, con un ventilador mecánico. A partir de eso es que se ha hecho este programa de reconversión que ya lleva tiempo. La primera parte en este, que está de color verde, es todos los servicios que ya se difirieron del Seguro Social. Servicios que no son en este momento esenciales, ni son de factor vida. Medicina física y rehabilitación, todas las estrategias de promoción de la salud, terapias psicológicas grupales, cursos de personal de salud, a excepción desde luego los que están vinculados a COVID, endoscopías programadas y cualquier otro tipo de estudio programado. Eso ya lo vamos sacando en este momento para hacerlo después. Otros procedimientos en la parte amarilla que pueden posponerse y se empiezan a hacer a partir de que vayamos entrando en las diferentes fases son consultas de especialidades, algunas consultas de especialidades, cirugias programadas, estudios auxiliares, diagnósticos, visitas domiciliarias, capacitación para pacientes, atención de pacientes en clínicas de heridas y estomas, citas programadas de servicios de estudios y otros. Estos también van liberando capacidad para ir atendiendo COVID. Lo rojo es lo que nosotros en el Seguro Social vamos a seguir haciendo durante todo este momento, durante toda la epidemia en nuestro país, hemodiálisis, quimioterapias, los servicios de banco de sangre, urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos, cuidados intensivos neonatales, laboratorio de análisis clínico, imaginología y todas las unidades de tococirugía. Así es como nos estamos ya organizando para tener esta capacidad por fases. Hoy ya tenemos completamente la fase 1 de la infraestructura actual, en donde tenemos 81 hospitales que tienen, como este, toda la parte de COVID, o tienen alguna parte ya de COVID simultáneamente al servicio regular, un poco como se vio en Tlaxiaco, aunque aquí no están considerados los de IMSS-Bienestar. Son 81 hospitales para COVID que nos dan 379 camas hoy ya listas para los pacientes que van a necesitar ventilación mecánica y 3 mil 600 camas listas para hospitalización, nada más para pacientes menos graves. Esto lo estamos haciendo ya con 853 médicos especialistas y 1 mil 603 enfermeras. La fase 2 de reconversión que estamos ya iniciando nos va a crecer a 120 hospitales. Esto nos incrementa hasta 2 mil 420 las unidades de cuidados intensivos y hasta 8 mil 59 las camas de hospitalización. Y esto también involucra que tenga el crecimiento de la plantilla laboral hasta 5 mil 458 médicos y 10 mil 237 enfermeras. Y ya para la fase 3, en donde se amplía la capacidad instalada, que este es el primer hospital que entra en esa fase, son seis hospitales de reconversión para 100% COVID, lo hemos señalado. Son, nada más antes que me la quiten, por favor, son para crecer hasta 361 espacios de cuidados intensivos. Este, por ejemplo, en este momento, en su apertura tendrá 63 listos para llegar en los siguientes días hasta 90 y seguir creciendo en la medida que esto como se nos vaya presentando. Y desde luego esto implica un número mayor de especialistas y también de enfermeras. Ahora sí, si me pueden hacer este favor. Estos son los de reconversión, los 120 hospitales de reconversión en todas las partes del país. Ya esta lista se ha difundido por diferentes medios. Y estos son los hospitales, digamos, que nuevos. No es que sean como este, no es un hospital nuevo, sino que estaba en este momento fuera de operación porque tenía un proceso de rehabilitación desde el sismo del 2017 y otros que van a entrar en funcionamiento ya sólo para COVID. ¿Dónde vamos más avanzados? En el hospital de Tapachula, el nuevo, el hospital de Vallada de Banderas, en Nayarit, esta que es la clínica 32, el hospital de Atlacomulco, en Estado de México, y otros que tenemos que hacer esfuerzos para el tema de personal y equipo, que es Tizayuca, en el estado de Hidalgo, y este hospital de Santa Cecilia, en Monterrey, que no es un hospital del Seguro Social, es un hospital completamente equipado, que en enero, que estuvimos por allá, un sindicato ha puesto a disposición y ya se está analizando. Igual, de cualquier manera, requiere equipo y requiere de personal. Entonces, esta es la estrategia integral. Déjeme comentarle, presidente, este hospital en donde estamos, esta unidad, esta clínica 32, tuvo una reestructuración, un reacondicionamiento desde la pasada administración, como les decía, y tenía que haber estado listo en diciembre de 2018. Y ha sido un esfuerzo enorme de ires y venires, de temas jurídicos y demás, que hoy, desde que empezamos este proceso hace algunas semanas, fue un esfuerzo para ponerlo en funcionamiento a la brevedad, exclusivamente para COVID. Hicimos la revisión, hicimos la constatación del avance real y lo pusimos a disposición con estas primeras 73 camas, que se convertirán pronto en 90 más. Entonces, es uno de los elementos que le queríamos comentar. Esta es la demanda esperada y ya con la existencia de ventiladores volumétricos y los que nos están haciendo falta y que estamos saliendo a buscar todos unidos en el sector salud y de manera permanente. No hay otra tarea que tengamos más importante que esta. Decirle, presidente, también que en términos de nuestro personal sabemos de su compromiso y nosotros estamos abocados a la principal preocupación que hoy tienen, que es la llegada de los equipos de protección personal y de los procesos de capacitación. Nosotros hemos estado haciendo esfuerzos porque esos procesos de capacitación sean eficientes, presenciales y que todos se queden seguros de que la parte que les va a tocar hacer de este episodio que sacaremos, estoy seguro, adelante, tienen que estar cuidados. Y así es como lo hemos estado haciendo por sus indicaciones ya desde hace tiempo. Sin duda hay una situación en el mercado internacional, todo el mundo está viviendo esto y en ese sentido se ha complicado, pero tenemos que lograrlo. Ya empezamos a distribuir muchos de los elementos que tenemos. Otros son incansables, la parte del equipo del doctor Borja, haciendo revisiones de equipo, haciendo todas las pruebas para que sepamos que es el equipo que necesitan. No les vamos a dar jamás un equipo que los ponga en riesgo. Y eso es en lo que estamos ahorita concentrados para que en el momento en el que nuestra curva siga creciendo, el personal esté listo. La disposición, el compromiso de ellos está. Nuestra chamba ahorita es darles esos equipos y darles esa seguridad, esa capacitación, ese compromiso que estamos seguros será fundamental la participación del Seguro Social. Aquí sólo le quería enseñar esta última sobre el plan de reconversión. Usted lo conoció muy bien allá en Tlaxiaco, en Oaxaca, de cómo está planteado esto para IMSS-Bienestar. Tiene sus diferencias toda vez que, como lo sabe, IMSS-Bienestar atiende mucha, gran parte de su atención es de ginecobstetricia, son mujeres embarazadas, pero ya en el caso de Chiapas, lo pongo porque es el que tiene más hospitales, los 10 hospitales están listos, se hizo una inspección de que los 10 estén con las unidades móviles médicas afuera, como el primer filtro, y ya de ahí se pasan. Entonces, decirle, señor presidente, que también uno de los esfuerzos que estamos haciendo en el Seguro Social es para los derechohabientes, para que justamente sean medidas para su salud, que tienen que ver con que al esfuerzo de sana distancia, al esfuerzo de aislamiento social que se ha emprendido, no hay una contradicción, por ejemplo, a la hora que les digamos en las próximas semanas o incluso en el próximo mes, que tienen que salir a hacer algún trámite. Estamos facilitando todos los trámites para que puedan hacerse en línea. Uno de los esfuerzos que empezó hace dos semanas es la receta resurtible, una receta que se les entregó ya en estas consultas que hacen los pacientes de los grupos vulnerables, hipertensos, diabéticos, incluso las embarazadas, en donde ya se les da la receta de este mes y las de los dos meses subsecuentes. Ayer, déjeme comentarle, antier, ayer y hoy hicimos un esfuerzo, por ejemplo, porque tenemos personal, perdón, derechohabientes, jubilados, que no están bancarizados y que todos los meses salen a la delegación o incluso a las oficinas centrales del Seguro Social a cobrar su pensión. Son cerca de siete mil en todo el país. Ahorita lo que hicimos fue pagarles los dos meses, o sea, este mes de abril, el mes de mayo y un cheque para el siguiente mes, para que no tengan que salir el próximo mes, cuando estemos en un momento distinto, en una fase distinta, no tengan que salir. Y de estas recetas resurtibles, el doctor Borja me informaba que llegamos al millón para que ya no tengan que salir y si lo tienen que hacer, lo hagan sus familiares con un protocolo establecido que se hace también por la vía de una central telefónica a la que pueden llamar y les pueden explicar. También, como lo hemos comentado en otros casos, las incapacidades por COVID para todas las personas que las necesiten, los derechohabientes, los trabajadores, que ya pueden hacer este permiso por 14 días y lo pueden hacer a distancia. Ya no hace falta que vayan a su unidad, vean al médico, les dé la incapacidad, vayan al banco y regresen a su casa, porque todos esos traslados, esos desplazamientos, pues incrementan las posibilidades de contagio o que si ellos se sienten mal, pues puedan contagiar a alguien más. Entonces, presidente, como se lo decía, estamos trabajando las 24 horas del día, como nos lo ha indicado usted, resolviendo todos los problemas. El principal, como se lo hemos dicho, es nuestro personal que esté listo con todo su equipo para salir a hacer frente a esta emergencia. Simplemente suma, terminar diciendo que nosotros decimos que el IMSS se escribe con tres S, porque hay una S que no es muda, que es invisible, que es la S de la solidaridad. Y así estuvo pensado el Seguro Social desde sus fundamentos, desde su razón de origen, la solidaridad como el elemento del Estado mexicano que atiende a todo el pueblo de México. Y esa solidaridad, estamos seguros, estará presente en la coordinación, desde luego con las autoridades, como el caso del gobierno de la ciudad, con otras instituciones de salud, pero sobre todo con el pueblo de México. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes a todos. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Villacuapa, guardando la sana distancia, nos saludamos, estamos aquí con el director del Seguro Social, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el doctor Borja Aburto, que es el especialista que está más destacado del Seguro Social en esta materia de atención, prevención y control de infecciones. Estamos aquí también en compañía de la autoridad de Coyoacán, Manuel Negrete, que es el alcalde de esta congregación, antes delegación, ahora alcaldía de Coyoacán. El propósito de esta visita a Villacuapa, pues es la de supervisar, de seguirnos enterando y preparando para tener las instalaciones médicas necesarias con el propósito de enfrentar bien, de manera profesional, humana, la posible llegada de enfermos a hospitales que requieran atención inmediata, urgente y que puedan recuperarse, ya sea en hospitales o en salas de terapia intensiva, que es lo que más nos urge tener las salas de terapia intensiva, para los ventiladores que son indispensables y desde luego los especialistas, porque podemos tener las camas, los ventiladores, pero para la terapia que se requiere en este caso se necesita de especialistas. No viene al caso, creo que todos estamos conscientes que uno de los daños causados por la política neoliberal fue el rezago que nos dejaron no sólo de faltas de espacios, de instalaciones para garantizar el derecho a la salud, sino la falta de médicos y de manera muy lamentable la falta de especialistas y más en esta necesidad de ahora, este tipo de especialistas, porque se pueden tener, repito, las cámaras, los ventiladores, pero requerimos de enfermeras, de médicos que sepan tratar a pacientes con esta enfermedad, con este virus. Por eso estamos preparándonos y estamos trabajando todos juntos, todo el sector salud, la Secretaría de Salud que coordina los esfuerzos con los técnicos, con los especialistas, con los científicos mexicanos, porque tomamos esa decisión de dejar la conducción de la estrategia médica a los que saben, a los especialistas, a los científicos. He dicho que los políticos no somos abelotodos, no somos todólogos y que tenemos que hacer caso a los que conocen, en este caso, a los que saben cómo enfrentar estas epidemias, los que están especializados, los que son expertos en la atención de este tipo de enfermedades. Tenemos un grupo extraordinario de médicos, de investigadores, de científicos. Como pocos gobiernos lo tienen en el mundo, esto nos ha servido mucho porque por eso precisamente se deciden medidas preventivas para que no se nos dispare el contagio y que se saturen los hospitales. Ahora se está haciendo un esfuerzo para que el crecimiento de la epidemia se dé lo más horizontal posible, no así de la noche a la mañana porque tendríamos problemas de atención a muchos enfermos que requieran hospitalización y que requieran atención especializada, atención en salas de tratamiento muy especializadas, esto es las salas de terapia intensiva. Entonces, por eso estamos siguiendo las recomendaciones de lo preventivo. el doctor Borja hace un momento hablaba y yo comparto ese punto de vista y el doctor también Reyes Terán opina lo mismo de que esta epidemia no se cura sólo en los hospitales, se cura en la casa. se cura si actuamos todos y prevenimos el contagio, por eso la recomendación de estar todos en casa, así estamos logrando que haya un crecimiento vamos a decir regulado, administrado de la epidemia y tenemos nosotros los mexicanos no me voy a alcanzar a decirlo la gran ventaja de contar con una institución que es fundamental, esa institución es la familia mexicana, la familia que es la institución de seguridad social más importante del país, así que con todo respeto es más importante como institución social la familia que el seguro social y que el Issste y que el Insabi y que el mismo gobierno porque en nuestras familias hay mucha fraternidad y esto es una peculiaridad de los mexicanos no se tiene en todos los países del mundo hay países con todo respeto en donde van creciendo los hijos llegan a la adolescencia y ya los padres les piden que salgan de la casa eso no sucede en nuestras familias nosotros siempre lo digo no queremos que se vayan nunca los hijos y por eso hasta abusan y se quedan más de la cuenta pero esas son nuestras costumbres son nuestras tradiciones también de ahí viene el que cuidemos y respetemos adoremos a nuestros padres a nuestras madres que cuidemos a nuestros ancianos a los adultos mayores en México no por falta de una política de seguridad social porque esta institución fue pionera a nivel mundial en materia de seguridad social no por falta de promoción de la seguridad social sino por nuestras costumbres nuestras tradiciones el estar juntos en la familia el cuidarnos unos con otro por eso no tenemos tantos asilos de anciano no en el país ahora se están dando a conocer casos dramáticos en Europa en donde en los asilos de repente se infectan los ancianos y pierden la vida porque están en asilos eso no se da en nuestro país eso es una fortaleza que tenemos eso tiene que ver con nuestras culturas con las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro querido México entonces ahora con esta epidemia pues no se nos dificulta mucho el que nos cuidemos y el que cuidemos a la población más vulnerable que son los ancianos así como se sabe que no hay cura o que no hay una vacuna para detener para evitar el contagio por el coronavirus así se sabe que esta epidemia afecta más a los adultos mayores a los que tienen diabetes a los que tienen hipertensión arterial a los que tienen algún padecimiento en las vías urinarias afecta más desde luego a obesos entonces sabemos a quién tenemos que cuidar y lo primero es a los adultos mayores mayores y ya lo estamos haciendo me consta de que la gente está aplicada haciendo caso en sus casas están saliendo sólo por lo indispensable y se están cuidando los adultos mayores y la población más vulnerable tenemos sin embargo repito que estar preparados con instalaciones con las camas con los ventiladores con los especialistas y eso es lo que estamos procurando desde hace ya bastante tiempo fue importante ganarle tiempo el tiempo fuimos de los primeros en el mundo en informar sobre esta epidemia empezamos a informar casi a diario desde enero hoy como todos los días a las siete de la noche hay información del doctor Hugo López Gatelli de los especialistas constantemente estamos informando a los ciudadanos para que logremos salir adelante todos juntos yo estoy seguro que esto es pasajero es una crisis transitoria sanitaria económica y vamos a enfrentarla porque es mucha pieza el pueblo de México vamos a enfrentar esta amenaza del coronavirus y vamos pronto a reactivar nuestra economía y a seguir con la transformación de nuestro país ya he convocado he dicho de que cuando salgamos de esto vamos a llamar a todo el pueblo a abrazarnos en las plazas públicas para decir triunfamos como siempre salimos adelante no nos venció la adversidad salimos juntos los mexicanos volvimos a demostrar de que estamos hechos los mexicanos quiero aquí también informarle a todos los que nos ven a los que nos escuchan por este medio quiero decirles porque me acaban de pasar esta nota de que se acaba de aprobar la reforma al artículo cuarto constitucional que garantiza el derecho a la pensión a los adultos mayores el derecho a una pensión a niñas niños con discapacidad el derecho a estudiantes de familias pobres a recibir una beca y el derecho precisamente a la salud la atención médica y los medicamentos gratuitos esta es una gran reforma se aprobó primero en la Cámara de Diputados luego en la Cámara de Senadores y luego como es una reforma constitucional es elevar estos programas a rango constitucional ya nadie va a poder ningún gobernante va a poder quitar estos derechos porque es una reforma constitucional les decía se aprobó en la Cámara de Diputados con dos terceras partes de los votos porque así lo demanda la misma constitución en el Senado igual dos terceras partes de los votos y acaba de aprobarse en el Congreso de la Ciudad de México porque se requieren también los votos la aprobación de cuando menos la mitad más uno de los congresos estatales y ya se aprobó aquí en la Ciudad de México es decir ya es vigente nada más falta la publicación de esta reforma que eleva a rango constitucional el estado de bienestar y saben ustedes que es importantísimo porque no sólo es un enunciado porque si no se quedaría como letra muerta en la Constitución no hay un artículo transitorio en donde se establece que se tiene la obligación de destinar siempre presupuesto suficiente a estas pensiones a las becas y a la salud pública es decir por ley tiene que haber siempre dinero suficiente y no puede ser menor el presupuesto de un año hacia adelante al que se ejerce en un año anterior siempre tiene que ir creciendo el presupuesto eso está en la Constitución es una gran reforma social me dio mucho gusto recibir esta noticia aquí en Villacuapa recuerdo mucho toda esta zona de la ciudad les comento que cuando fui jefe de gobierno había la intención de convertir en una plaza comercial de estas modernas un deportivo de Banrural y dijimos no no lo vamos a permitir y que hicimos se compró ese deportivo para los adultos mayores de esta región es un centro para la recreación de los adultos mayores luego hay otro deportivo por aquí muy cerca de un club también querían hacer lo mismo nos pedían el permiso para hacer todo el deportivo los campos plaza comercial dijimos no afortunadamente ahí continúa este deportivo de un club ¿por qué no aceptar entregar estos permisos? cuando menos por dos razones hay más una porque se requieren los espacios para el deporte son fundamentales que los jóvenes y de todas las edades tengan a dónde hacer deporte hablamos de enfermedades como la diabetes enfermedades como la hipertensión enfermedades que podrían evitarse o controlarse si tenemos buena educación para la salud si tenemos buena alimentación si no nos dedicamos a comer productos chatarras si nos alimentamos bien y esto no significa gastar mucho no es nuestro maíz que es un alimento fundamental una planta bendita que se da en todos lados y que ha sido pues el alimento de nuestro pueblo durante siglos maíz frijol que es una proteína de primera y así todo lo que tiene que ver con nuestras culturas nuestras tradiciones entonces es comer bien eso ayuda y desde luego el deporte la práctica del deporte esa es una razón por las que se tienen que cuidar los espacios y la segunda razón que también es fundamental es el cuidado del medio ambiente si todo se vuelve concreto pues ya no se recargan los mantos acuíferos entonces si tenemos áreas sin concreto sin pavimento estamos recargando los acuíferos porque esta ciudad puede sobrevivir o porque esta ciudad nos permite vivir porque la mitad de su territorio afortunadamente eso se sabe poco la mitad de su territorio de lo que es la ciudad de México todavía es territorio rural Tlalpan Milpalta Xochimilco Tláhuac pues son ahora alcaldías con mucha área rural en donde se recargan los acuíferos y en donde también se produce el oxígeno que necesitamos en la ciudad por eso me traen muy buenos recuerdos estar aquí en Villacuapa con ustedes y felicitar a los doctores a los trabajadores del Seguro Social a las enfermeras tenemos que salir adelante es una demanda de nuestro pueblo el que ayudemos en este momento difícil en que se requiere de la solidaridad que siempre ha caracterizado al Seguro Social Muchas gracias al alcalde de Coyoacán muchas gracias a SOE por acompañarnos muchas gracias al doctor Borja Burto por todo lo que está haciendo por su trabajo incansable y muchas gracias al director del Seguro Social a SOE Alejandro Robledo Aburto y a nuestra amiga compañera de todo el tiempo de toda la vida de lucha por la transformación de México a quien queremos mucho estimamos mucho y vamos a apoyar siempre a Claudia Sheinbaum que está aquí con nosotros muchísimas gracias de todo corazón solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano Bir Angel Más 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 Gracias por ver el video.